En la quinta y última lección del módulo veremos cómo es posible utilizar una combinación de los dos operadores que hemos ido estudiando para poder abreviar expresiones donde aparezcan sumas y productos. En el apartado A, que nos piden que desarrollemos o que resolvamos, nos piden que, haciendo uso de los dos operadores, abreviemos esa expresión. Como podemos observar, en el numerador de ese cociente tenemos una suma y en el denominador un producto. Con lo cual, haciendo uso del operador suma para el numerador, nos quedaría suma de cinco veces x sub y, donde y varía desde 1, porque empezamos en x1, hasta 4, puesto que acabamos en x4. Y en el denominador tenemos el producto de seis factores, i sub i, donde comenzamos en el i sub 1, por tanto, i valdrá 1, y acabamos en i sub 6, por tanto, acabaremos en i igual a 6. En el apartado B, tenemos que abreviar una diferencia entre una suma y un producto, con lo cual, haciendo uso del operador suma para el primer término, tendríamos que estamos sumando el cubo de cinco valores, de forma abreviada sería suma de las x sub i elevado a 3, donde i comienza en 1 y acaba en 5, y el segundo término sería el producto de las zetas elevadas a 4, donde el primer factor es z sub 1, por tanto, i empieza en 1 y el último factor es z sub 4, por tanto, i acaba en 4. Ahora, en este ejercicio, lo que nos plantean es lo siguiente, nos dan cinco valores y nos piden que obtengamos en el apartado A la suma de los cuatro primeros, desde i igual a 1 hasta 4, y que lo multipliquemos por el producto de los cuatro primeros, con lo cual, obtengamos cada uno de esos valores por separado, es decir, a que es igual la suma de los cuatro primeros valores, que sería sumar estas cuatro cantidades, 2 más menos 2, más 4 más 5, que sería 9, el producto de esas cuatro cantidades, 4 valores, sería 2, por menos 2, por 4, por 5, que sería menos 80, y, por tanto, el producto de esas dos cantidades, sería 9, por menos 80, menos 720. En el apartado B, como ya hemos obtenido la suma de los cuatro valores y el producto de los cuatro, lo que tenemos que hacer es sumarlos, es decir, habría que obtener 9 más menos 80, que nos daría igual a menos 70 y 1. Para finalizar, vamos a obtener la media aritmética, la media geométrica y la media armónica de tres valores, tres valores 2, 4 y 8. Recordemos que la media aritmética se obtenía sumando los valores y dividiendo por el número de valores, es decir, sería 2, más 4, más 8, dividido por 3, o lo que es igual 14 tercios. La media geométrica se obtenía calculando la raíz del producto de los valores, es decir, de 2, por 4, por 8, y el orden de la raíz coincidía con el número de valores, es decir, raíz cúbica. En este caso sería, por tanto, la raíz cúbica de 64, o lo que es igual 4. Y la media armónica se obtenía dividiendo el número de valores, en este caso 3, por la suma del inverso de dichos valores, es decir, 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo, que sería 3 dividido por 7 octavos, o lo que es igual 24 séptimos. Una vez obtenidas estas tres medias, recordar o indicar que los valores obtenidos están de acuerdo a la ordenación que deben de tener estas en cualquier conjunto de valores. Obsérvese que la media aritmética da más grande que la media geométrica y esta a su vez mayor que la media armónica. Esta ordenación se cumple siempre que trabajemos con valores diferentes.